hola buen día buenas tardes o buenas noches cómo estás cómo te encuentras bienvenido y bienvenido seas a este tu canal de convocatorias méxico este canal que te brinda noticias a la brevedad vamos directamente con esta noticia e información muy importante que va a alegrar a muchos de todos ustedes miren uno de los problemitas dudas comentarios que comúnmente se han venido realizando todos aquellos beneficiarios de estos programas del bienestar que ya cuenten con su plástico de la tarjeta del bienestar es qué es lo que pasa si ya está por vencer o a punto de vencer su tarjeta del banco del bienestar y quiero compartirte la información que tanto esperabas porque esto es lo que dice la secretaria del bienestar así que entérate de este comunicado de manera urgente compártelo y también suscríbete a este canal activa esa campanita que ves ahí y ponle todas y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia de lo que te compartimos en este canal la delegación de programas para el bienestar en la ciudad de méxico emitió un comunicado urgente para todos los usuarios de la tarjeta del banco del bienestar cuya fecha de vencimiento es este próximo o se aproxima en este año 2024 de hecho en enero actualmente este es el único medio de pago que se estará utilizando para poder cobrar cualquier beneficio por parte de la secretaría del bienestar si entonces por ello es que hay adultos mayores de hecho también hay padres de familia que tienen hijos recibiendo la beca benito juarez que ya tienen su tarjeta y que al igual que también andan un poco alarmados y preocupados y al parecer no hay una respuesta clara como tal pero aquí le tenemos la siguiente noticia si su tarjeta del banco del bienestar está próxima a vencer no te preocupes la delegación se encuentra trabajando activamente para brindarte información detallada sobre el proceso para obtener tu nuevo plástico con vigencia actualizada si o sea no se preocupen amigos yo les había comentado que si ya está por vencer su tarjeta les daba la sugerencia de que se acercaran al banco del bienestar y preguntaran saben que mi tarjeta está por vencer que procede cuando inició mi trámite yo les daba esa sugerencia en esta ocasión la delegación se encuentra trabajando activamente para brindarte pues una información detallada sobre el proceso para obtener tu nuevo plástico con vigencia actualizada así que mucho ojo con ello si y no dejes pasar esta información si formas parte de algunos programas del bienestar porque eso te va a ayudar muchísimo ya que si perteneces a alguno de estos programas pensión del bienestar para adultos mayores pensión bienestar para las personas con discapacidad apoyo para las madres trabajadoras sembrando vida bien pesca becas benito juárez entre otros que tengan la tarjeta del bienestar y que esté por vencer es muy importante que no dejes pasar esta información que la escuches cuantas veces quieras y que la compartas para que no te alarmes si por el momento se les pide utilizar este medio de cobro actual con responsabilidad hasta recibir las indicaciones precisas sobre el cambio de tarjeta es importante mantener la tranquilidad y estar atentos a los canales oficiales de comunicación donde próximamente se compartirán los pasos a seguir para la renovación de tarjeta por aquí tenemos algo muy importante que estamos viendo en pantalla como está viendo la imagen tu tarjeta del bienestar vence el próximo año claramente aquí indica no te preocupes antes de que suceda te contactaremos para entregarte tu nuevo plástico mantente antento a nuestras redes sociales para que te enteres de el proceso si la delegación de programas del bien para el bienestar de la ciudad de méxico reitera su compromiso con la ciudadanía y disposición para facilitar este proceso asegurando que se realice de manera ágil y eficiente ahora estoy seguro que habrá algunos comentarios y que dirán sólo aplica para méxico qué pasa con los demás estados miren esta información por lo regular siempre se maneja de la misma manera no cambia nada en esto esto significa que ciudad de méxico está haciéndolo esto o este proceso esto significa que los demás estados van a tener el mismo procedimiento si hay que mantenerse muy bien informados si tienen dudas pueden llamar a la línea del banco del bienestar 800 900 2000 de esta forma podrán conocer más detalle pueden ingresar a la página de la secretaría del bienestar para conocer más información así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes vale la pena que la compartan rápidamente vale la pena que actives esa campanita y veas el siguiente vídeo que te gustaría saber para compartir te lo vete mucho y hasta pronto